Un intercambio de experiencias entre indígenas arhuacos y siona se desarrolló en el Centro Experimental Amazónico Suruma en Mocoa Putumayo y reunió por primera vez a integrantes de las comunidades arhuacas de la Sierra Nevada de Santa Marta y al Oceana de la Amazonía colombiana. El intercambio de experiencias y lecciones aprendidas sobre la restauración ecológica participativa con enfoque cultural fue el evento central de varias jornadas en las que pudieron conocer el trabajo que cada uno hace en su territorio y en el que las mujeres tienen un rol fundamental. Sandy Arroyo apoyó a la supervisión de los convenios Fondo Colombia en Paz, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Nos están mostrando en este cambio de saberes cómo se puede restaurar de forma activa, recuperar la cobertura vegetal, desde la aproximación de su conocimiento ancestral. Me parece fabuloso, como desde un principio estuvieron en la estructuración del proyecto. De acuerdo con José Raúl Torres, arhuaco coordinador del proyecto Musesi, el encuentro fue muy valioso porque fue el momento de aliarse, sin importar en qué parte estén los grupos indígenas, porque la finalidad va a ser siempre la misma, el cuidado y la protección del medio ambiente. La tarea de restauración que se viene haciendo tanto en la Sierra Nevada como en la Amazonía colombiana, es muy importante por la manera como se adaptó la estrategia a los principios culturales de cada una de las comunidades, con los parámetros técnicos acoplados al enfoque, misión y metodologías para implementar la restauración a gran escala. Luis Alexander Mejía Bustos, director general de Corpo Amazonía, destacó que es un evento muy bonito, que dice mucho de las formas diferentes de restauración de los pueblos indígenas de Colombia, no solamente de la sierra, sino también de la Amazonía pueden ofrecernos para entender la restauración, un poco más allá de la convencionalidad. La restauración ecológica en estas comunidades entregan cifras importantes como la que hacen los arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que en restauración han superado la meta inicial de sembrar 700.000 árboles para llegar hoy a los 745.000 plantados y 1.000 hectáreas restauradas. El trabajo incluyó la participación activa de 429 familias, que hacen parte de 14 comunidades indígenas dispersas en tres cuencas hidrográficas de los ríos Palomino, Don Diego y Fundación y Aracataca. El objetivo fue restaurar 1.000 hectáreas degradadas en las zonas de importancia para el resguardo. Se crearon en total 429 viveros, dos de ellos comunitarios, asociados a escuelas y la formación de 21 técnicos en restauración, todos jóvenes indígenas arhuacos vaquilleres. Mientras que lo Siona, en la Amazonía colombiana han sembrado 30.000 plantas, tienen dos viveros permanentes que producen 9.000 plántulas y dos temporales para 25.000, impactando a 120 familias. De la mano de las comunidades del resguardo Buenavista, Cabildo Piñiña Blanco y Santa Elena del municipio de Puerto Asís, Pueblo Siona, General Motors Colmotores y Conservación Internacional Colombia, dentro de la Alianza Natural Amazonas, adelantan este proyecto de restauración ecológica. Andrés Paez, director de Servicios Ecosistémicos de Conservación Internacional Colombia, aseguró que es muy valioso poder hacer esa recolección de las lecciones aprendidas y sobre todo de la visión que los pueblos tienen basados en sus principios culturales y cómo enfrentar grandes retos de restauración de cara a los enormes desafíos que tenemos para la conservación del patrimonio cultural de cada uno de sus territorios. Entre los retos mencionados por los asistentes, están la defensa y respeto de los territorios, conocer el tiempo cultural, las alianzas y apoyo de distintas organizaciones y generar un espacio de capacitación espiritual para niños y jóvenes a futuro continúen con esta labor. Ambas comunidades hacen parte de ejercicios de restauración, arhuacos del proyecto Musesi y los Sionas del proyecto Siaira, basados en restauración ecológica participativa con enfoque cultural.